¡Guarda con este actor! ¡El aplauso para Martín Quiroga! ¡Papá! Buenas. Te vi, dijese mi amigo. ¿Qué pasó? Yo te lo había anunciado, te lo había anunciado en un programa anterior. No, tremendo. Sí, salió bastante bien. No, ¿cómo bastante bien? No, amateur, amateur, totalmente amateur, totalmente amateur. Bueno, por favor, sentate. Bueno, con permiso. Qué bárbaro. Pará, te saco esto porque vos sos de bichar los celulares. Sí, sí, sí. ¿Y cómo debe estar ese celular? Pará, ¿tenemos algo, un cachito para pasar? Chicos, ¿tienen? ¿Tenemos o no? Dale, poneme, a ver. A ver, vamos a ver un pedacito de, un cachito de la participación. Mirá, esta es la serie de la brava. Acá tenemos el tráiler de la película. Sí, me da. Es película, perdón, serie, que en este momento... Está en una nueva tendencia de series en... Polaco. En Amazon, por ahí. Ah, en Amazon. Bien, ahí está. Me dicen polaco. ¿Se va a reformar parte de algo? Mucha, mucha... Cuando sos barra, te respetan. Mucha realidad, mucha... La vida misma, esto sucede. Todo, claro, claro. De todo. ¿Esto pasa? Este, por más que... Dale, a ver, yo quiero ver a Martín. Vamos a ver a Martín. 20 mil dólares para la barra. No es suficiente. Ahí viene, mira. Opa. Ah, mira, Gastón. Mirá, Gastón. Gastón Poli. Me dio la cosa. Bien, ahí está. Ahí está. ¿Qué? ¿Ahora contame? Ahora contá todo. Ahora contá todo. Ahora sí. Ahora tenés que contar todo. Sí, cómo no, cómo no. ¿Vos estás preso? No. No, yo soy líder de una... Dentro de ese cuadro ficticio que es San Andrés, soy uno de los líderes de una de las barras. Dentro de la interna del club hay discrepancias entre hinchadas y la misma hinchada y se crea... Sí, sí, normal. ¿En la Argentina? Pasa. Y en Buenos Aires pasa mucho más porque son muchísimos más cuadros. En la Argentina, corrijan meses, pero hubo incidentes muy jodidos. Claro, no. Muy, 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 con la hinchada de River. Sí, sí, sí. Donde hay gente que todavía está presa, ¿no? Sí, claro. Con muertos, obvio. Muertos, sí. Mucha lista negra hay. Fútbol argentino muy, muy, muy salado. Cuchá, contame desde el principio. ¿Cómo fue? Nada, fue una convocatoria, recibo un llamado de Cimarrón, que fue la productora que se encargó de la serie, de hacer la coproducción. Si estaba interesado en participar en una serie, no me dijeron de qué y que si estaba de acuerdo, yo me mandaban para que yo haga un video representando lo que ellos me pedían. En su momento me pidieron que haga como que le diga al cuadro rival que no vengan a la villa a ver al otro cuadro porque iba a haber problema, que lo íbamos a matar a todos. Y agarré el teléfono y me hice eso y quedé en una preselección. Preselección. Y hasta que me comunicaron que había quedado seleccionado para ser uno de los coprotagonistas de la serie. ¿Y dónde se grabó? ¿Acá o allá? Se grabaron, se grabó la mayoría de la argentina, yo grabé tres capítulos acá y grabé tres en Buenos Aires. Ah, pero está bastante, no es un personaje. Y bueno, es que son ocho. No es un extra. Siendo líder de una de las barras y la serie se llama Barra Brava, aparte arranco mal porque yo tengo como una parrillada a dos cuadras de la cancha donde se reúne mi barra, se reúne a almorzar antes de los partidos y antes de un partido recibo un disparo. Ya arrancaste mal. Ya arranqué mal ya. Ah, qué tremendo. Imaginá que te encontraste en Buenos Aires y a los diez minutos está muerto. No, pero no muero, no muero, no muero. De los que quedan vivos, quedan vivos solo tres líderes. Queda el polaco, que es Meyer, queda Gastón Powell, que es César y quedo yo que soy 3D. ¿Y cómo forma ese personaje? Porque me imagino, vos tenés algún tipo de relación con la Barra Brava, no sé, del club del cual sos acá de fútbol, digo. No, relación de... De hincha. De hincha nomás, de ir a la cancha y saludar. Y, o sea, eso viene todo guionado y uno más o menos se imagina. Hay mucha ayuda también. Los actores principales que tienen son excelentes personas. Te dan una mano y más o menos te... No te conocen, pero después que uno se presenta y eso, en la próxima grabación, en filmación te dicen, mirá que te googleé, no sé qué, es sabroso. Seguro. Ya grababan con Martín Quiroga. Y claro, ya, era otro el trato. Tanto Miguel Ángel Rodríguez como Gastón. Pero Martín, vos sos futbolero y conocés... Es distinto, claro. Tenés un... Me hizo más dúctil, mamá. Exacto, tenés un... La voz tuya ayuda para Barra también, ¿no? Claro, sí, sí, también. O sea, fue un poco más fácil que para otros actores, ¿no? Me rindió, sí. Me rindió y una experiencia brutal. Claro. Con excelentes actores, como te dije. Y nada, se viene la segunda temporada y se está evaluando. ¡Ah, Barra! La segunda temporada lo que tengo que concretar es este horario, porque es totalmente filmada en Buenos Aires. Ajá. Entonces tendría que dejar Uruguay cuatro meses. Y yo, como saben, tengo la orquesta y tengo familias atrás y me dedico a la música todo el año. Y no lo dejo tirado a mi banda, ni por eso ni por otra cosa. Pero se está... Estoy arreglando para rodar de lunes a viernes en Buenos Aires y venirme los fines de semana a laburar. Vas a tener cuatro meses, después te vas a tomar un mes entero de vacaciones. Pará. Entonces se hizo fuerte tu personaje. Se hizo fuerte y es uno de los personajes que sale del hospital, después sale del hospital y, bueno, busca vengarse de la gente que lo quiso matar. ¿Tu personaje canta? Porque ya después que te googlearon, capaz que lo quisieron incluir. ¿Te imaginás? No, no, no canta, no. Al menos en la primera no canta. ¿Ves si te lo ves? Recibí los guiones. Llevo la orquesta y ya. Y acá cantás. Y ya lo sumo como un animal. Pará, escuchá, después de... Me iba a decir después de viejo, ¿no? Vos sos joven. Pero mirá, ¿y si Martín Quiroga ahora? O sea, uno no tiene... Esto tampoco estaban los planes, ser partícipe de una serie grosa como esta. Pero cedió y uno trata de... ¿Te gusta? Sí, es lindo, es lindo. Aparte uno conoce mucho lo que es un detrás de cámara, el laburo que hay, la gente que hay. Es impresionante la gente que mueve una serie o una película, no sé, pero la serie es impresionante la gente que mueve. Es tremendo, es muchísima. Es muchísima, sí. Y las repercusiones, ¿cómo fueron? Hablando de la gente. Y las repercusiones recién están aforando porque como había secreto de confidencialidad, eso, no se podía hablar nada. Entonces, ahora que la serie está número uno en tendencias y, por ejemplo, de acá voy a un diario muy conocido también que tengo una nota y ahora recién se está viendo la repercusión de mi imagen en una serie de televisión. ¿Te imaginabas como actor? No, jamás. ¿No? No, no me imaginaba como cantante y como ator. No, no me imaginaba, no, pero me gustó, sí, me gustó. Estaría bueno repetir esa, estar en la segunda temporada. Ah, lo que es la fama, ya tenés una marca de todo. Veme, pero me vea una campera en un auto, que me vea una campera. ¿Ya recibiste guiones para la segunda? No, tengo un adelanto de lo que sería mi participación en la segunda temporada, pero no tengo nada concreto porque no he firmado nada. ¿Tres dedos? Tres dedos. Buen nombre. Me preguntaban si me faltaban dos dedos, por eso me decía tres dedos, y no, era tres dedos porque yo le pegaba tres dedos. Ah, muy bien. Era por eso. Ah, era por eso. Yo también me imaginé tres dedos, capaz que me faltan dos dedos, pero no, era porque jugaban al fútbol y le pegaba con tres dedos. Mirá. ¿Qué? ¿La está viendo? Él dijo, estoy atento. Pero los tres dedos no escuché. Dijo César, Rafael y tres dedos, ¿no? César, polaco. César y tres dedos, ahí va. Son los tres que quedamos vivos. Ahí va. Los hermanos se pelean y uno va a pelear por lo suyo, el otro por lo de él y yo por lo mío. ¿Y vos caes preso? No. Ah, eso no es en una cárcel. ¿Lo qué? Eso que estamos viendo. No, eso es, Gastón Paul tiene un lavadero. Ajá. Y yo voy a requerir, el hermano me da un golpe de puño en una de las escenas y voy a hablar con César a decirle que el hermano estuvo en mi villa haciéndose el vivo, que no vaya más y les muestro un fierro, que no vaya más porque va a terminar mal. Y ahí yo, Miguel Ángel Rodríguez me dice, cálmate que yo hablo con él, el polaco no va a ir más por ahí. ¿Cuál es Miguel Ángel? Esa parte es eso. ¿Miguel Ángel es el de barba? Sí, Miguel Ángel. No, me está cachando. Hay que mirarlo con mucho cuidado. Ah, qué tremendo cambio. No, no te puedo creer. Si vos sabés que yo lo busqué, lo busqué, lo busqué. Lo buscaba, lo buscaba. Él lo nombró también. ¿Dónde está? Yo no, uno está acostumbrado a verlo en otro perfil, también, cuando lo conocí, totalmente el cambio distinto y es natural la barba y eso tenía natural. Ah, mirá, se la dejó. Mirá, no, 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 no. Perfectamente podría haber sido. Nada que ver, no seas mal. No, Martín, felicitaciones. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. La verdad, felicitaciones, es una alegría siempre ver a un compatriota. Claro. A mí también fue un gustazo haber conocido esa clase de actor y esa clase de trabajo. Ahora, cuando grabe la segunda temporada, ¿nos vas a dar notas? Eso sí, tenemos que llamar. No te cortes. No la grabo también, Luis, sabés que te voy a las órdenes siempre. Pero la próxima vez quiero que esté en la puerta estacionada. Ojalá que sí, dejo la campera y agarro el BM. Agarré una camperita, me arreglamo nada, una campera. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a vos, Martín. Un aplauso grande, Martín Groa. ¡Éxitos! Señores, y ahora cuando te vas a los bailes, ¿te gritan tres dedos? ¿Tres dedos? Ya me están gritando, ya me están gritando. ¿Ah, sí? Sí, en la calle sí. ¡Tres dedos, tres dedos! Se está viendo. Un placer, Martín Quiroga.